qué tal muy buenas a todos bienvenidos y bienvenidas a lo del comer el podcast de chef y food yo soy mario sánchez más conocido como chef y food en redes sociales y este es un podcast donde hablamos sobre nutrición seguridad alimentaria y estas cositas estas cuestiones alimentarias que tanto nos interesan que tanto nos interesan a los amantes de la alimentación hoy os traigo un temita que creo que bastante interesante un poco diferente a lo que hemos tratado hasta ahora sobre todo porque es a raíz de una colaboración que he hecho en las últimas semanas con radio televisión española un medio un conjunto de medios la verdad que no sé cómo denominarlo pero bueno es la entidad que está caracterizada por la televisión pública la radio pública no es rtv en concreto para el portal para la sección no sé muy bien cómo llamarlo la parte de cocina una un portal que tienen web donde también tienen diferentes programas de televisión asociados en este caso es con la sección de bestial en esa parte de cocina donde bueno me han encargado me encargaron mejor dicho en pasado un artículo de divulgación que bueno que escrito aquí bajo bajo mi nombre no es el típico que hemos comentado otras veces una colaboración externa en la que un periodista puede hacer algunas preguntas tú la responde las envías pero al final el artículo del periodista es lo que tú apareces tú colaboras en este caso es un artículo que escrito plenamente yo y por eso hoy vamos a hacer pues una de estas clásicas ya podríamos decir lecturas de los artículos un comentario porque creo que el tema es bastante interesante vale vamos a hablar sobre las freidoras de aire unas freidoras que no utilizan aceite para freír veremos a ver si eso se puede considerar o fritura y luego pues haremos unas comentaremos mejor dicho una serie de conclusiones sobre este tema que yo creo que son muy interesantes valentos vamos a proceder a la lectura de este artículo que os enlazaré en la descripción o bueno en la distinta biografía de este de este capítulo que ya sabéis que podéis encontrar tanto en ibox en spotify como en youtube en vídeo que también estoy grabando en vídeo como en google y apple podcast lo podéis escuchar en muchos sitios y básicamente este artículo se titula cómo funcionan las freidoras de aire sin aceite vale el tecnólogo de alimentos mario sánchez que soy yo analiza cómo funcionan las freidoras de aire ese es el subtítulo así que vamos a comenzar con la lectura voy a tomar un traguito de agua y voy a poner mi voz siempre de narrador un poquito exagerado un poquito particular por aquí lo tenemos dice así este artículo hay un electrodoméstico que últimamente está desatando pasiones entre los amantes de lo culinario el airfryer o freidora de aire una fantasía de aparato que nos promete preparar patatas fritas croquetas y demás elementos de fritanga de una forma más saludable cómo funcionan las freidoras de aire durante el cocinado voy a hacer feo vale así que ese ha sido el primer párrafo vamos a proseguir ahora que nunca no consigo hacerlo nunca de una de las cosas pero bueno llevo tiempo sin grabar ruego me disculpéis voy a continuar como si nada aquí entramos en el primer apartado no cómo funcionan las freidoras sin aceite durante el cocinado de alimentos en airfryer tiene lugar una transmisión del calor por convección a través de aire caliente a gran velocidad aproximadamente entre 170 a 200 grados centígrados en resumidas cuentas es algo muy similar a lo que ocurre en un horno común sólo que en un aparato de dimensiones más pequeñas vale está ahí más o menos claro el funcionamiento de una forma muy resumida es como un horno pero en pequeñito un horno en miniatura por ello si nos ponemos exquisitos con el lenguaje es incorrecto denominarlas como freidoras ya que en ningún momento se produce una fritura que es una inversión de alimentos en aceite o grasa muy caliente en torno a 160 a 180 grados centígrados pero bueno haremos la vista gorda esto muy importante agua que una pausa la lectura porque realmente no se está haciendo una fritura no se fríe en ningún momento por eso realmente llamarlos freidoras es un poco ambiguo porque al final la fritura es eso coger un alimento meterlo en aceite muy caliente y que el aceite interactúe entre dentro penetre influye las características organolécticas y las propiedades tecnológicas de esos alimentos y aquí pues no se hace una fritura pero prosigamos más allá de ese de ese aspecto que realmente no es el foco ni es el aspecto principal del artículo no si comparamos con una fritura este proceso es mucho más lento que freír de forma clásica por ejemplo no tardaríamos más de cinco minutos en freír unas patatas en sartén o freidora convencional sin embargo unas patatas en airfryer pueden tardar hasta 30 minutos en prepararse aproximadamente marcando una temperatura recomendada de 190 grados esto lo digo lo de temperatura recomendada porque creo que se comenta ahora después no estoy seguro pero bueno yo conforme lo recuerdo lo comento así fuera de la lectura cada fabricante en estos aparatos normalmente lleva como un libreto de instrucciones donde pone pues las los tiempos las temperaturas recomendadas porque el aparato puede alcanzar diferentes temperaturas porque veréis que no sólo es cuestión de patatas fritas o de croquetas es que aquí se puede cocinar casi cualquier cosa prácticamente al final es como un horno en miniatura no como decíamos entonces esa temperatura recomendada de 190 es la que en este caso en una de las consulté varios modelos no es la temperatura que se recomienda en este caso para hacer patatas fritas entre comillas no son 190 grados proseguimos además a mitad del proceso se recomienda agitar el contenido para que así el aire pueda llegar eficazmente a todas las partes del alimento y logremos un cocinado más efectivo esto es importante porque al final no estamos haciendo esa inmersión en el en el aceite caliente que normalmente en una fritura pues por todo el alimento por todas partes a la vez el aceite te llega no y penetra y hace esas esa serie de cambios órgano elécticos y tecnológicos modificando pues el sabor el aroma y todo esto pero aquí qué pasa que realmente el aire es más complicado que circule sobre todo también si pegamos mucho entre sí el contenido de los alimentos o sea si lo apretamos apretamos al máximo hay de diferentes capacidades lógicamente por ello lo más interesante y se recomienda es que a mitad del proceso más o menos pues si dura 10 minutos a los 5 minutos cojas y le des la vuelta a lo que esté cocinando y así se haga por ambas partes por ambas caras de forma mucho más eficaz no en el mercado existen diferentes freadoras de aire que varían de precio según su capacidad de almacenaje y la potencia eléctrica medida en vatios así como otras funciones de automatización como sería el tiempo de cocinado o se incluyen recetario o no por lo demás no hay diferencias en la tecnología utilizada por los distintos air fryers para cocinar alimentos con esto esta frase se refiere a que bueno una de las preguntas que se me plantearon que se querían responder esas incógnitas en el artículo era si realmente había diferentes tecnologías o diferentes formas de hacerlo pero realmente no todas funcionan igual con ese aire caliente con esa convección es una de las formas de transmitir el calor que existen y básicamente ahí no hay diferencias no aquí ojo a otro punto polémico vamos a entrar en un punto polémico porque se promociona esto como que son freidoras sin aceite de aire son no de aire ya está claro que son pero se dice que son sin aceite pero como aquí ponen este encabezado del siguiente párrafo realmente sí que se utiliza aceite y aquí yo digo hemos sido engañado podría pensar usted querido lector tras leer el encabezado de esta parte del artículo y lo entiendo realmente sí que se utiliza aceite en el cocinado en air fryer o al menos los fabricantes recomienden hacerlo en la mayoría de preparaciones eso sí las cantidades son infinitamente menores a las que utilizamos en un proceso de fritura normal estamos hablando de una cucharadita pequeña o un par de aplicaciones si usamos aceite en spray eso lo añado yo posteriormente lo justo y necesario para cubrir ligeramente la superficie de los alimentos esto es un punto muy importante porque en todos sitios se nos dice que no cocinar sin aceite without aceite with como se dice aceite en inglés oil oil without oil creo que eso es en inglés o es en francés bueno no lo sé la verdad que me estoy metiendo en un charco innecesario sin aceite nos pone en todos los sitios estos productos pero realmente sí que se utiliza aceite a ver se utiliza tú lo puedes hacer sin aceite pero el alimento no te va a quedar igual porque es que el aceite como decía antes cumple con importantes funciones tecnológicas o sea aparte de sabor y aroma cuando se calienta cuando penetran los alimentos tanto para dorar la parte de fuera cuando por ejemplo estamos con un empanado con las propias las propias patatas fritas ayuda esa a que esté crujiente ayuda bueno diferentes propiedades tecnológicas que claro si no se lo añades el alimento nunca va a quedar igual aún así de sabor ahora en la parte de final había una pequeña mención al resultado no queda no va a quedar obviamente el sabor 100% igual sobre todo porque se utiliza mucho menos aceite pero así es necesario aunque sea para que no se pegue el alimento a la digamos a la cesta o a la despensa al reservo donde se introducen los alimentos para meter la freidora un poquito de aceite que utilizar vale entonces bueno es un poco anecdótico porque siempre se promociona como que sin aceite pero realmente sí que se pone un poquitín un poquitín pero bueno es más anecdótico que otra cosa no proseguimos por aquí con con la lectura ya que comento yo creo que repetir un poco lo que he dicho pero bueno y es lógico ya que el aceite cumple con un importante papel tecnológico no sólo sirve para conseguir esa textura crujiente tan anhelada tan anhelada también hace que los alimentos no se queden pegados a la cesta del air fryer y que su sabor final sea más apetecible exactamente lo mismo que acabo de decir y lo pone aquí en el párrafo debajo que no estaba leyendo así que bueno pues lo mismo pero sintetizado en un par de líneas como pide un artículo de estas características publicado en un medio tan potente como es rtv aquí entramos en otra parte que dice qué alimentos podemos cocinar en una freidora de aire a estas alturas es probable que te preguntes si además de patatas fritas se puede cocinar algo más en una freidora de aire pues sí estimado lector lo que pasará espera te voy a hacer aquí porque he dicho dos veces lector porque lo que pone aquí pero aquí claro un lector para alguien que esté escuchando un podcast pues la verdad que no tiene mucho sentido no pero bueno yo lo voy a leer tal cual aquí ni trampa ni cartón aquí para que no vamos a calentar la cabeza si es lo que pone a estas alturas es probable que te preguntes si además de patatas fritas se puede cocinar algo más en una freidora de aire pues sí estimado lector lo que pasará a continuación te sorprenderá desde carne de pollo salmón o bacon hasta cupcakes coles de bruselas o pan de ajo pasando por aros de cebolla o zanahorias estos son algunos de los alimentos y preparaciones que los distintos fabricantes de freidoras de aire recomiendan cocinar en sus manuales yo me quedé loco me quedé loco cuando estuve viendo en internet varios modelos para documentar para ver todo esto porque más o menos la tecnología así que la tenía clara aún así pues obviamente estuve investigando revisando diferentes marcas potentes de airfryer de hecho en eeuu hay como una cultura se tiene como mucho más no sé si estandarizado que en latinoamérica no lo sé sé que me escucháis hay personas que me han escrito que me habéis hablado por redes que son de diferentes países de latinoamérica y no sé si se tiene esto como muy introducido pero sí que por lo que estuve investigando en eeuu y demás es como que se utiliza bastante está muy de moda aquí está empezando a estar un poquito más de moda quizá a lo mejor la gente que me escucha y se va mucho de cocina esté ahí muy metida y dirá joder esto ya lleva diez años aquí pegando fuerte pero bueno relativamente se escucha más en los últimos años con el auge de las redes sociales y todo esto no y para el usuario promedio creo que es todavía algo desconocido entonces básicamente te decía eso porque estuve flipé con la cantidad de cosas que se podían hacer cuando estuve investigando de que hacen ahí pues eso cupcakes dulces postres cualquier tipo de cosas y que al final es como un horno pequeñito y funciona con aire caliente o sea realmente tiene todo el sentido del mundo hacer eso no y en muchos casos es más cómodo perdón es más cómodo también entiendo que dependiendo del volumen de la cantidad sobre todo si quieres cocinar a lo mejor sólo para una persona no te merece la pena encender el horno más allá del gasto energético y todo esto sino porque al final pues tarda más tiempo es un poco más rollo pero bueno realmente el tiempo no está ahí muy claro si si se tarda más con una cosa con la otra pero bueno entiendo que en ciertos contextos culinarios seguramente tenga bastante sentido no utilizarlo proseguimos porque hecho aquí el corte a ver un poquito de agua decía que estos son algunos ejemplos de alimentos y preparaciones que los distintos fabricantes de freidoras de aire recomiendan cocinar en sus manuales espero no haberte revuelto las tripas con esta enumeración alimentaria pero como puedes comprobar la variedad de alimentos que puedes preparar en un airfryer es prácticamente infinita el único límite es tu imaginación la fantasía gastronómica está asegurada yo que yo soy muy feliz poniendo estas frases es que realmente lo bueno de este medio de este apartado de bestiales que permite así el tono cachondo y jocoso que veis que yo creo por eso me contactaron que de aquí le di las gracias a la gente a la buena gente que me contactó para hacer el artículo porque ahí yo creo que vieron que mi enfoque mi tono de escribir en blog y demás que es un poco así incluso mucho más hardcore encaja que a la perfección no entonces me permitieron o yo me permití un poco estas licencias y a tope con ello era un poco lo que buscaba así ese lenguaje jocoso jovial juvenil que yo puedo aportar aunque cada vez ya voy teniendo una edad pero el lenguaje por lo menos lo mantengo proseguimos vale que ya queda poquito y aquí por aquí entra una de las preguntas del millón que seguramente a estas a estas alturas del podcast os estaréis preguntando no es más saludable una freidora sin aceite lo cierto es que sí ya que reduce considerablemente el contenido calórico en comparación con los alimentos fritos tradicionalmente al no usar apenas aceite o sea es lógica si al final usas menos aceite el aceite lleva mucha grasa el aceite perdón lleva muchas calorías el aceite es pura grasa 100% 99,999 alguna cosita pequeña pero es grasa a tope grasa líquida pues realmente si si es todo aceite lógicamente va a tener mucho contenido calórico no pero aquí ojo al matiz y al punto importante sin embargo esto no va a significar automáticamente que los alimentos que cocinemos dentro de nuestro airfryer vayan a ser una opción súper saludable no es lo mismo cocinar croquetas por muy buenas que estén que unas chips de verduras vale aquí también tenéis que entender bueno termino y ahora os hago el matiz lo que determinará si un plato es saludable o no será la calidad nutricional de sus materias primas dependiendo del procesado o método de cocinado podemos variar ligeramente el resultado final pero no será un factor determinante esto es importante vale porque realmente tenéis que entender que aquí el portal lo que estaba buscando o lo que busca realmente aquí mucho de recetas de cocina es un enfoque práctico un enfoque central en oye vamos a responder esta cuestión directa es saludable sí o no entonces como veis es una respuesta muy certera muy concreta que se podría matizar mucho yo intenté dejar ahí ese punto clave de oye si somos estrictos por definición va a ser más saludable porque tiene muchas menos calorías al final aunque no hay que centrarse todo en las calorías en que los alimentos son mucho más que el final es el conjunto de nutrientes y hay alimentos altamente calóricos como los frutos secos como el propio aceite de oliva por ejemplo virgen extra que es muy alto en calorías pero no por ello es insano qué pasa que en una fritura esa 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 explicación está muy bien pero una fritura donde utilizas los litros y litros de aceite hay un montonazo de aceite al final hoy las calorías suman y por eso la fritura como método de cocinado de cocción pues a de cocinado realmente cocción no es fritura pero bueno como una forma de cocinar es de las menos aconsejables para la salud porque es que la carga calórica es brutal entonces a pesar de que ahí puede ser un poco contradictorio tenemos que tener claro que la fritura es eso un método que deberíamos descartar que muchas otras opciones y que esta es una de ellas y sobre todo si no queremos renunciar a culturalmente la patata frita es el pollo así tostadito también como frito y demás entonces bueno no es el resultado del mismo pero por lo menos reducimos bastante la carga calórica y ya le quitamos ese estigma a la fritura por reducir cantidad centros por definición sigue más saludable ahora si tú vas a seguir a seguir cocinando los mismos alimentos insanos por ejemplo hablamos del pollo pues hacemos también carnes rojas productos altos en grasa animal y demás pues obviamente no va a ser saludable unas patatas bueno tienen ahí ese punto de que sabe que es un alimento muy energético y dependiendo de cómo lo cocinemos también es fuente de hidratos de carbono debe siempre debe ir siempre su ingesta ajustada a nuestra actividad física por ejemplo por ejemplo no la realmente esa recomendación las fuentes de hidratos de carbono deben consumirse en la cantidad acorde al a lo que gastamos calóricamente a los ejercicios que hacemos al cabo del día y todo esto no todo bueno quiero matizar porque realmente si por mí fuera yo me centraré el artículo a hacer todo esto no hablar de salud pero aquí hay que hacer un artículo cortito conciso y responder a esos puntos clave que yo creo que más o menos pues se consigue no y ahora terminamos con aquí una pregunta que bueno yo también tengo todas mis dudas que para terminar el artículo dice merece la pena comprar una freidora de aire que es una pregunta interesante y aquí pone aquí pone que puse yo lógicamente si eres fan de la fritanga y no puedes vivir sin patatas fritas probablemente este aparato te sea bastante útil y permita que reduzcan notablemente la carga calórica de tu dieta pero si ya eres un adalid de lo saludable y apenas consume fritos en tu rutina diaria quizá este electrodoméstico no te vaya a cambiar la vida a pesar de ello el airfryer puede ser interesante para experimentar con nuevas preparaciones o por pura curiosidad tecnológica aquí hemos analizado con lupa sus pros y sus contras tanto en el ámbito nutricional como en el tecnológico ahora que tienes toda la información en tu mano la decisión sobre si comprar o no un airfryer es plenamente tuya buen provecho y yo me digo a mí mismo porque no un aplauso para este hombre porque la verdad que el artículo se ha quedado bastante chulo o sea estoy muy orgulloso de este artículo muy contento de haberlo publicado en un sitio tan importante aquí en españa revito porque hay gente de latinoamérica que mejor no conoce el medio pero bueno es como el medio público televisión radio de aquí de españa es un sitio bastante importante y el artículo está bastante guay me lo ocurre mucho como siempre alguno o sea uno de los problemas que tú ves que al final yo te acostumbrado a escribir en mi blog aunque bueno eso lo fui lo fui cambiando cuando estuve bastantes meses fueron hace dos años ya que pierdo la cuenta con el tema de la pandemia pero bueno estuve en bitónica que imagino que muchos lo sabréis escribiendo que también es también un portal de divulgación tipo medio digital que también es otro rollo diferente a esto no porque hay son mucho más contenido lo que escribía aquí sólo escrito un artículo y estuve escribiendo mucho tiempo de hecho en bitónica ahí a 55 noticias publicadas estuve bastante bastante tiempo quiero decir que a ella me acostumbró un poco a resumir porque al final cuando tú escribes para ti en tu blog te puedes permitir el lujo como yo haciendo muchos años en sefifood.es que fue donde nació todo de escribir lo que te da la gana y si te quieres enrollar en una cosa y tal pues a tope lo que pasa que es muy importante sintetizar que es una cosa que yo nunca he sabido y creo que todavía no sé hacer del todo bien no es mi especialidad precisamente sintetizar porque me enrollo mucho ya lo sabéis tanto hablando como en escrito y aquí yo creo que si más o menos lo conseguí creo que es uno de los artículos más completos en relación a lo que me pidieron a lo que yo escribí y a digamos el pack el conjunto euros ha quedado bastante bajo el artículo es un artículo cortito creo que eran unas 800 palabras y me costó me costó porque hubo que retirar o sea hice filtro hice resumen de ciertas cosas yo me enrollaba mucho el artículo se quedaba bastante más largo y al final decidí acortarlo y que fuera como más concreto no ser muy rollazo muy técnico que veis que al final es un artículo accesible y bueno muy sin entrar en tecnicismos que es un poco lo que buscaba el medio también pues ahí yo creo que lo que más o menos se consigue y nada simplemente respecto a esa última parte que me estoy enrollando con mis movidas de escribir y todo esto sobre si merece la pena o no yo os digo la verdad me quedé con la cana es de comprar estuve a punto de comprar una lo que pasa que haciendo el balance entre oye documentarme para el artículo comprar este producto realmente yo lo voy a usar mucho en casa no tengo mucho sitio para guardarlo tampoco creo que lo voy a usar mucho al final no lo compré y la documentación que hice me hubiera gustado comprar uno y probarlo realmente para ver el sabor como era me va a ser en varios vídeos que vi en youtube de reacciones de gente probando lo diferentes puntos de vista y mucha información de fabricantes y de todo lo que encontré por por la red yo me quedé con las ganas de probarlo pero por pura curiosidad no es un producto como indico en este final que que sea con más o menos saludable y apenas consume fritos como pueda ser mi caso pues al final no te va a cambiar la vida tampoco te va a hacer mucha falta va a ser un poco más quizá un enredo que otra cosa ahora si eres una persona que está en transición de dejar de comer medio mal y pasar a comer mejor no puedes vivir sin patatas fritas tienes que comer sí o sí no sé si todos los días pero cada poco tiempo que sé que mucha gente que está así pues a lo mejor este producto te puede hacer te voy a hacer un mundo como se dice por aquí te puede ayudar bastante a que por lo menos esa transición sea más sencilla sea una transición más dulce bueno más salada más aceitosa en este caso o menos aceitosa porque vas a quitar gran parte de aceite entonces bueno depende del contexto en el mío personal me quedé un poquito con las ganas pero haciendo ese balance al final no la compré aunque también no digo que hay diferentes precios aquí tampoco mencionamos marcas ni precios pero hay de todos los precios y bastante asequibles no también variaban en función de la capacidad que hicieron para una o dos personas tres y cuatro por al final también según la marca todo eso lógicamente incrementa el precio y en definitiva mí como como tecnólogo como curiosidad tecnológica me mola mucho el proceso el rollo de que sea como un horno en pequeñito que pueda ayudar a ya reducir la carga calórica el tema del aceite y tal a nivel curiosidad me llama mucho la atención y creo que para muchas personas puede ser útil vale pero al final es un electrodoméstico más tampoco es la panacea y si nos lo venden como que es la solución definitiva para adelgazar que yo de momento eso no lo visto en ningún sitio no lo venden como que eso no vas a engordar cero calorías todas estas movidas no porque al final es un mensaje ambiguo y que si tú haces unas croquetas ahí dentro que hay menos aceite o te haces un san jacobo te hace estar al final lo que importa es la calidad de la materia prima así que dicho eso creo que bueno voy a decir aquí me ha apuntado sin que sirva de precedente antes de arrancar la grabación me ha apuntado como cuatro puntos básicos para terminar la conclusión sobre este sobre este elemento aunque ya lo hemos dicho pero muy resumidamente lo repito el primero es que el funcionamiento similar a un horno es aire caliente pero en pequeñito la segunda clave es que realmente sí que se utiliza aceite pero en cantidades muy pequeñas tercero se puede cocinar de tollo de todo perdón postres pollo bizcochos cupcakes en fin verduras también vegetales de todo y el cuarto y último y muy importante podemos decir que es más saludable estrictamente sí pero ojo con lo que cocinamos porque la calidad de las materias primas la calidad nutricional de esos alimentos es lo más importante así que nada más gente ha sido un episodio iba a decir express pero llevo aquí más de 20 minutos cascando como siempre que me enrolla o bien y bueno bien a gusto tenía ganas de grabar de volver a compartir mi voz con todos vosotros os agradezco un montón que estés escuchando esto ya sabéis que podéis escucharnos escucharme escuchar no bueno aquí hablando en plural soy yo solo con mi micro con mis cascos en mi habitación en mi estudio pero bueno sí que para que a veces tiene gente y como ya os comenté en el anterior episodio próximamente vendrán más entrevistas calma porque vendrán sé que también ocultan estos episodios también porque son más cortitos y yo como usuario que también consume podcast agradezco que de vez en cuando no sé si os pasa a vosotros haya como episodios de media horita porque los de una hora ahora y algo se hacen largos y a lo mejor lo tienes que escuchar en dos o tres veces y yo por ejemplo si lo empiezo ya lo tengo que terminar al menos en ese día o en el siguiente porque si no se me olvida lo que escucha entonces para según qué trayectos porque yo los escucho mucho los pocas paseando yendo al trabajo a la oficina y tal lo que son de media horita o así o incluso un poco más corto se agradecen mucho así que espero que te sea el caso que os sirva mucho que lo encontréis interesante el contenido intentaré traeros más contenidos así cortitos de colaboraciones de textos de artículos tanto pasados como de cosas nuevas que vayan surgiendo me para que aquí mediante las ondas mediante la voz podamos también disfrutarlos que sé que quizá puede ser más bueno más interesante más agradable para algunas personas más accesibles esa sería un poco la palabra y nada más me despido aquí nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio muchas gracias por escuchar lo del comer ya sabéis que podéis hacerlo podéis disfrutar del contenido en ivox en spotify en youtube apple google podcast y nada más un abrazo enorme desde aquí y nos vemos en el próximo episodio de lo del comer ¡Chao!